Música Bienvenido a la clase número 2 Estamos aquí en este paso de cómo encontrar proveedores confiables Cómo hacer que no me estafe O cómo conocer a este proveedor Normalmente la fábrica del mundo ¿Quién es? China China es la fábrica del mundo En China suscita dos veces al año una feria internacional llamada Canton En Guangzhou En la provincia de Guangzhou Dos veces al año Normalmente los empresarios viajan en el mes de abril y octubre Pero la feria se da en tres fases ¿Cuáles son las fases? Fase 1 Fase 2 Y fase 3 Para eso tienes que tener ya claro el producto que quieres Ahora Tu producto puede estar en la fase 1 La fase 1 dura 5 días La fase 2 5 días La fase 3 5 días La fase 1 El día 6 El día 7 Y el día 8 Hacen la desinstalación de la fase De la feria Y la reinstalación Y el día 9 Empieza la fase 2 Lo mismo La fase 2 dura 5 días El día 9 10 11 12 13 El día 14 Desinstalan la feria Y reinstalan Dos días más Y comienza la fase 3 Así es Como se hace La feria de Canton Ten en cuenta Que participan 203 países Del mundo En esta feria Si quieres viajar a China Pues tienes que ir Con 3-4 meses de anticipación Ir abonando Para separar tus tickets Separar tu vuelo Tu estadía en el hotel Los traductores Y ir haciendo el trámite de visa Con anticipación Los vuelos son más económicos Por ende Se hacen descuentos De los paquetes Si deseas viajar a China Puedes comunicarte con nosotros Entras a la página Del Facebook De China Business O la página De Facebook De Angelo Lachea Y puedes preguntarnos Acerca del viaje a China Tanto en abril Como en octubre También hacemos viajes Y porque tenemos Nosotros oficina Allá en China Y tenemos personal De logística Para que te recoja En los aeropuertos Y te lleve A las fábricas Que tú deseas Ir De repente Quieres viajar En enero En febrero En marzo En abril En cualquier mes Del año También hacemos Ese servicio Mira Con referente A proveedores confiables Son varias formas De cómo obtener Un proveedor confiable Una de las formas Es viajando a China Y conocerla La misma fábrica Y ver la calidad De tu producto De esa manera Sabes que el proveedor Es confiable Si Viajando a China Pero para viajar A China Pues una inversión Aproximadamente Del itinerario De viajes 15 días Y la inversión De solamente Una fase Cualquiera De las fases Cuesta como 5500 dólares Más Yigú Yigú Es el mercado Futian Market Más grande Del mundo Donde hay 60.000 fábricas Aproximadamente En Cantón Hay 25.000 fábricas También Aproximadamente Entonces Aprovechas Ir a la fase Que te corresponde Más Yigú Todo eso Cuesta 5.500 dólares Si lo compras Con anticipación Puede costarte Meno Ahora Es importante Que tú sepas Por qué Puerto Se encuentra Tu producto De repente Tu proveedor Es de aquí Este gasto Interno ¿Quién crees Que lo va a asumir? Tú Es importante Que sepas Por qué Por qué Puerto Sale tu Mercadería O de repente Un fabricante Que esté cerca Al puerto Un tip Que te va a ayudar Es que Las empresas Chinas Empiezan Con nombres Desde su Ciudad De su estado Por ejemplo Xiangyang Pepe Zang Pepe CLTD Siempre Ponen El nombre De su ciudad Antes Del nombre Formal De su empresa Eso Te va a ayudar Para ubicar Donde Se encuentra Tu proveedor Entonces ¿Cómo encontrar Un proveedor Confiable? Uno Visitando Su fábrica Y viendo La calidad De los productos Si tuviera La posibilidad De viajar A China Pues Esa sería Pues Una excelente Oportunidad Y poder Conocer A tu fabricante A tu proveedor Eso Es un método 100% Confiable ¿Si? Como encontrar Un proveedor Confiable Pues tendrías Que ir A visitar Su fábrica Punto Número Dos Señorita No tengo Dinero Para viajar A China Pero Como segunda Alternativa Que me Sugiere Mira Por ejemplo En mi país Hay ferias Internacionales Que vienen A Perú Por ejemplo Perúmin Expo Alimentaria Expo Textil Hay Perú Plus Expo Mecánica Diferentes Ferias En mi país En la ciudad Donde Vienen Los chinos Vienen De otros países A hacer ruedas De negocio Y ahí Intercambian Tarjetas Es importante Que asistas A ferias A misiones Internacionales Si no puedes A misiones Internacionales Misiones Nacionales Como ya te estoy Comentando Aquí quien Publica Esas misiones Locales Que vienen De otros países Aquí Publica La cámara De comercio De Lima También Yo lo comparto En mi propia página Como Angela Olachea O China Business También ahí vas a encontrar Las ferias Que hay en Lima Y puedas venir De manera Gratuita Así como lo escuchas De manera gratuita Inscribiéndote No más Prácticamente Te ahorras El viaje a China Pero Tienes que ir Si vives En alguna ciudad Tienes que acercarte A la ciudad Correspondiente Y visitar Esa rueda De negocios Esa misión Internacional Esa expoferia Para que tú Puedas tener Obtener Las tarjetas De los proveedores Confiables Punto número 3 Señorita Como más Obtengo proveedores Confiables Ya me dijo Una viajando a China Dos participando En ferias locales Donde hay ruedas De negocios De proveedores Internacionales Otro señorita Como más Encuentro proveedores Confiables Punto número 3 Sería Sería que tú Abras Un link Que te voy a pasar En En este En esta oportunidad Para que tú puedas Descargar proveedores Confiables De todos los rubros De la feria de Cantón Es un sistema ¿Sí? Punto número 4 En la cámara De comercio De Lima Tú puedes Abonar 800 soles Y te Incluso te dicen Cuánto es El estado de cuenta De ese proveedor De ese fabricante Sus estados de cuenta Pero se tiene que hacer Ese abono Ahora Otra forma De cómo encontrar Un proveedor confiable Es Rastreando A otro importador Para ver Las referencias En cuánto lo compró De dónde lo trajo Y todo eso Te muestro En una clase En un siguiente video Cómo rastrear A un importador Entras a Google Operatividad Aduanera En Google Operatividad Aduanera Y vas a encontrar Su dato Operatividad Aduanera Y vas a ir A un importador Le haces clic Aquí Y vas a ingresar El rub Del importador Tiene que haber Importado Porque a veces Uno se crea Un rub Para importar Y un rub Para vender Ese rub Que tienes que Digitar acá Tiene que ser Importador Importador Y tiene que haber Pagado Aduanas Porque si no No aparece En la operatividad Aduanera Aparece como envíos Postales Envíos postales No figuran aquí ¿Sí? Eso lo vamos a ver En un siguiente video Lista Hasta pronto Tiene que haber